Autoridades de la Federación de Operadores de Taxis del Ecuador llegaron a nuestra ciudad con el estudio técnico para la posible elevación de tarifas en el uso del taxi. La ciudadanía también está consciente que es el único sector que no hemos tenido la revisión de tarifas durante varios años. Si bien es cierto hay el resto de transportes, pero ellos también han tenido sus bonos entregados por el gobierno, pero nosotros no hemos tenido absolutamente nada. El estudio contiene pruebas de campo, costos de repuestos y mantenimiento de las unidades, que según los profesionales del volante se debe cobrar la carrera mínima dos dólares. Vamos a ver la situación que tiene acá el municipio, el señor alcalde con su consejo municipal para poder ponernos de acuerdo. William Edesma, dirigente de Napo, se mostró optimista a que el pedido del gremio sea a favor por parte de las autoridades municipales. La propuesta de los taxistas de Tena, por ejemplo, es que la carrera mínima durante el día sea de un dólar cincuenta y en la noche un dólar setenta y cinco. Más o menos como está en la ciudad de Quito, allá está un dólar cuarenta y cinco en el día y en la noche un dólar setenta y cinco. Entonces prácticamente nosotros en la reunión que tuvimos más o menos tenemos ya ese acuerdo para presentar la documentación. Ahora la decisión está en la respuesta que dé la municipalidad. Si se procede al incremento en el valor que aspiran los taxistas o si existe algún acuerdo que sea beneficioso para todos, es decir, autoridades, taxistas y ciudadanía en general. Bueno, vamos a ver que el señor alcalde deberá contratar a una institución, a alguna universidad para que puedan realizar los estudios por parte de ellos y ahí poder unir los dos estudios. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.